La esperanza Los que saben dicen que los famosos choques en cadena son lo peor, claro, porque toman desprevenido a mucha gente. Y esto ocurrió en horas de la mañana, cuando en Colonia y Sagrada Familia se ocasionó un choque múltiple a raíz de la frenada brusca de uno de los conductores. Protagonizado este choque por autos, por combis, por colectivos del transporte interurbano, pero afortunadamente hubo tres lesionados que están relativamente bien. Estuvo uno de nuestros cronistas en el lugar, la crónica de los hechos. En Avenida Colón, al 3900, se produjo un choque en cadena que involucró a un auto, una Traffic, un minibus y un colectivo de la empresa La Calera. Fue en la mano que se dirige hacia el centro. Hubo tres heridos, uno de ellos el conductor de la Traffic, empleado de una fábrica de pastas, quien se encontraba trabajando. Las causas se investigan. Se habló mucho, que el del auto no tenía la culpa. Los colectiveros me decían que sí, que había frenado bruscamente y había desencadenado todo el choque en cadena. Pero bueno, hasta ahora no hay un culpable, no saben. ¿Quiénes manejaban o quiénes estaban en el auto, en la Traffic y en el resto? En la Traffic estaba únicamente el chico. ¿Su empleado? Sí. ¿Cómo está él? Y ahora está estable, pero tuvo un desmayo, fue muy fuerte el simbolazo que tuvo, fue un golpe fuerte. ¿Fue derivado del hospital de urgencias? Fue derivado, sí. ¿Qué se sabe de los pasajeros del Fonobus y del colectivo La Calera? Que estaban todos bien, salvo dos señoras que se bajaron bien, pero después del tiempo se descompensaron y la tuvieron que atender. Pero de ellas no sé qué fue lo que les sucedió. Sé que las trasladaron. ¿Quiénes se trasladaban en el automóvil que supuestamente es el primero que frenó? Desconozco, yo por lo que vi que bajaba, cuando llegué estaba el hombre con una mujer y una nanita, pero estaba nervioso y en teoría vino otro vehículo y se la llevó, pero no sé bien quiénes estaban con él. ¿Por qué se había producido el frenazo? Porque acá no estamos en una esquina, ¿no? No, en teoría la frena brusca le hizo el Fluence, el primer vehículo. Eso es lo que comentan todos. ¡Gracias!